Abuela Cuando te vayas Nos quedaremos muy tristes Porque nos diste tu alma De tanto que nos quisiste Tú nos enseñaste, abuela Lo que cuesta ser presente Y a querer nuestros hermanos Teniendo a Dios muy presente No es fácil, abuela Decirte hasta nunca Yo sé que te vas Derechito al cielo Y que nos tendrás Preparado el nido Y si Dios nos llama Llegará hasta ti Y poder decirte Abuela te quiero, abuela te quiero Fuiste madre, también padre Y consejera espiritual Para mí, reina del mundo Dios te recompensará Los dijiste perdonar Si es que te ofendieron mucho Como perdonó mi Dios A quien fueran sus verdugos Que Dios te bendiga, abuela Que Dios te lleve a la gloria Porque abuelas como tú Son muy pocas en la historia No es fácil, abuela Decirte hasta nunca Yo sé que te vas Derechito al cielo Y que nos tendrás Preparado el nido Y si Dios nos llama Llegará hasta ti Y poder decirte